Esto va a ser una bomba. Os quiero. Y yo soy el responsable de todo lo que ha pasado. Le he pedido a Leo que me ayude en todo esto y él, como el buen amigo que es, me ha ayudado en todo para que sufráis lo menos posible. Esto no va a ser gratis, Ángela. Hay un topo. Si os voy a salvar el culo a los dos. Yo me merezco algo a cambio. Dijiste que iba a apagar los ordenadores y otro afuera. Está diciendo que crees que pase información a la competencia. ¿Qué pasa si no firma este? Ahora, aunque ninguno de los dos me lo haya preguntado, también me voy a decir lo que pienso. Y lo que pienso es que yo estoy convencido de que no ha sido. No quiero despedida, lagrimita, ni nada de eso. Prométemelo. No, tío, salte de verdad. Prométemelo.